Es decir, aquellas personas que ya no tienen madre, que ya no tienen madre cultura, que ya perdieron la matria como razón y esencia de lo que son, que son hijos de la chingada porque la chingada es la violada, es la que no tiene valor, la que no tiene ninguna permanencia en nuestra cultura, han perdido su alma, son gente desalmada, son gente que puede cometer los peores actos deshumanos, y que son capaces de comerciar con personas o despojar a pueblos, personas, familias, despojarlos, masacrarlos, meterlos a la cárcel injustamente. Entonces ese hijo de la chingada es ese personaje que nos hace mucho daño a la sociedad anahuaca y que desgraciadamente pues tienen mucha fuerza porque son muchos, son muchos y son por cualquier cosa, nos demuestran esta falta de humanidad, esta falta de maternidad, están desmadrados, no tienen esa esencia de la madre que es la matria, que es la cultura ancestral. Entonces son los hijos de la chingada que necesitamos recuperar, necesitamos reeducarlos y hacer sentirlos, hacer que ellos se sientan orgullosos, que se reconozcan a sí mismos, que tengan fuerza interna a partir de lo que realmente está en lo más profundo de su ser. Yo creo que son los grandes desafíos que tenemos de estos tiempos.